Y tú, amigo mío, eres responsable de demorar mi reunión con el Comando Estelar. ¡Y tú eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un personaje ficticio! ¡Eres un juguete para niños! Tú eres un triste y extraño hombrecillo y te tengo lástima. Adiós. ¿Ah, sí? ¡Pues vete al cuerno, demente!